Muy buenas tardes y bienvenidos a esta última conversación de nuestro ciclo sobre el acuerdo económico para la recuperación. Aunque esta conversación debió ser la primera del ciclo, con nuestras invitadas e invitados decidimos dejarlo mejor para el final. Antes de partir con nuestra conversación los invito a participar enviando sus preguntas a preguntas arroa cep punto cl. Repito, preguntas arroa cep punto cl. Al final le daremos la palabra a Bernadita del Solar, directora de comunicaciones del Centro de Estudios Públicos, quien elegirá algunas preguntas para nuestros invitados. Hoy conversaremos con tres economistas que participaron en el grupo inicial del acuerdo, el petit comité del comienzo. Andrea Repeto, senior fellow de la Universidad Olfibáñez y presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza. Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Sebastián Edwards, profesor titular de la cátedra Henry Ford II de la Universidad de California, Los Ángeles y miembro del Consejo Directivo del CEP. Muchas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación. La conversación y los acuerdos, ya lo sabemos, son fundamentales para la salud política de un país y aquellos acuerdos que equilibran la economía con la política son los que permiten a los países progresar. Los chilenos llevamos más de nueve meses en crisis, golpeados por una crisis económica, de proporciones, y si seis semanas atrás celebrábamos el acuerdo económico que promovieron un grupo transversal de economistas, hoy estamos viviendo tensiones políticas que ponen en tela de juicio dicho acuerdo. Todavía no sabemos si, pese a todo lo que estamos viviendo, existe ánimo para dicho acuerdo. Personalmente no me canso de insistir en que ese acuerdo fue ejemplar. Ante un llamado al colegio médico, un grupo de economistas se unió, conversaron, armaron sus comisiones, negociaron y finalmente, después de dos intensas semanas de trabajo, lograron consensuar un marco fiscal para enfrentar los próximos dos años. Fue un ejemplo de acción colectiva, un ejemplo de colaboración espontánea. Con la participación de los partidos políticos, el Senado, el gobierno, el ministro de Hacienda, todos se pusieron de acuerdo para enfrentar la recuperación. Así, la política y la economía se unieron, se dieron la mano y zanjaron este acuerdo económico que hoy está en veremos. Antes que nada me gustaría partir por la historia del acuerdo, por cómo se hizo esto, cómo se gestó, cómo participaron en este proceso y cómo se organizaron. Y Andrea, según recuerdo, recibió el llamado de Isquia Sánchez. Así que me gustaría partir con Andrea Repeto y enseguida conoceremos la experiencia de Claudia Sangüesa y finalmente terminaremos nuestra primera ronda con Sebastián. Andrea, por favor, cuéntanos tu experiencia en cómo partió todo esto. Hola, bueno, buena tarde, buenas noches. Quería partir agradeciendo al Centro de Estudios Públicos, a ti Leonías, en particular a Bernadita, por esta invitación a conversar en MOL TV. Esto pasó los primeros días de mayo, si mal no recuerdo. Si se acuerdan bien en qué contexto estábamos, había una expectativa por parte del gobierno de que a esa altura iba a ser el pic de contagio. Ese era entonces el minuto en que estábamos pensando en la nueva normalidad, en los cafés, y teníamos un plan económico que estaba amoldado de esa idea. No eran muchos recursos para las familias que se retiraban rápidamente, no tenían una gran cobertura porque estaban pensados justamente en que íbamos a volver a trabajar rápidamente. En la mesa había un paquete fiscal que sonaba muy grande, 17 mil millones de dólares, si mal no recuerdo, pero buena parte de eso era atraso de impuestos, lo que no se pagaba en marzo se pagaba en junio, en septiembre, y había poco en realidad gasto asociado a acompañar a las familias en esta etapa de confinamiento para que pudieran financiar sus gastos más básicos, para que pudieran estar seguros de que cuando todo esto se acabara, sus empleos iban a estar ahí todavía. Y que en ese contexto, que están empezando a subir los contagios, que en realidad no estaba sucediendo, cuál es la expectativa del gobierno, recibí un WhatsApp de Iskia Siche, imagino que todos saben quién es, es presidenta del Colegio Médico, que había estado trabajando en una mesa junto con otras personalidades, con el gobierno, llevando ideas más bien de medidas sanitarias, de cómo contener los contagios. Y la invitación de Iskia fue a que pensáramos en medidas económicas y sanitarias, que pudiesen acompañar las medidas económicas y sanitarias, que pudiesen acompañar las medidas sanitarias, y que ellos las llevarían a la mesa. Mi primera reacción fue, no, muchas gracias, y la verdad fue que eso fue lo que le dije entre nosotros. Le dije que tenía mucho que hacer, la verdad, que sí. Y además estaba bastante frustrada, yo pensé que no iba a calar en el gobierno, que el gobierno estaba muy decidido en su idea de los cartuchos, de que no había recursos, y que esos recursos había que guardarlos para la recuperación más adelante. Y ella algo me tiene que haber dicho que me convenció, no sé exactamente qué fue, fue idea de ella armar este grupo que fuera paritario, era un grupo lo más transversal posible, académico, paritario, que pudiese conversar y rápidamente poder llevar estas ideas a la mesa social, que era una mesa en la que también estaba el gobierno, pero eran ideas que iban a acompañar medidas sanitarias. Eso es más o menos la historia, yo creo que la Claudia y Sebastián les pueden contar más de cómo trabajamos, de la perspectiva de ellos. Gracias Andrea, yo entiendo que inmediatamente llamó a Claudia, que fue al Cambridge de UK, y no al MIT. Así que tú Claudia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo funcionó después de la llamada de Andrea? Para ti. ¿Micrófono? Ahora sí. Estábamos en un, como dice Andrea, en una etapa bien preocupante, empezando un periodo de crisis sanitaria que ya estaba un poco más desarrollada en otros países, y yo el diagnóstico que hice fue como, hay que ayudar un poco a tratar de enfrentar esta crisis de buena manera, porque sentía que el país no llegaba en las mejores condiciones para enfrentar una crisis como esta. Veníamos, tenemos una crisis social todavía importante, una desconfianza alta en las autoridades y en las instituciones políticas, con un Estado también que no tiene tantas herramientas como para enfrentar esto, no hay muchos seguros sociales, ¿cierto? Y me pareció que también había actuado muy tímidamente al principio, cuando yo veía otros países, no sé, como Francia, por ejemplo, el 16 de marzo, Emmanuel Macron dijo aquí, nadie se va a quedar sin ingresos, ¿cierto? Y con una política muy expansiva fiscalmente como para contener, preveyendo también que se venía una crisis económica importante. Entonces me pareció que era como casi un deber cívico tratar en ese espacio que se creaba, poder proponer algo para mover la frontera en el fondo de lo posible en esos momentos. Y además me pareció una muy buena idea de ISCIA y del Colegio Médico que en ese momento, y yo creo que todavía es así, contienen cierta parte de la confianza, de la confianza social y eso es importante para poder hacer que las cosas avancen, digamos, tener confianza de la ciudadanía y de las políticas que de ahí se deriven, de las propuestas que ahí se deriven. Así que ese fue mi diagnóstico, por lo tanto, le dije que sí a la Andrea, le dije que sí, me parecía un grupo igual, como muy pequeño, y en un momento le dije, ¿por qué no? ¿Y ese grupo? Pero está bien, yo creo que éramos todos académicos, básicamente ese era el denominador común, y pudimos trabajar afortunadamente bien, eso no lo teníamos asegurado, ¿cierto? Ninguno de nosotros, de hecho le pedimos a ISCIA a no decir quién estaba, porque no sabíamos si íbamos a llegar a algo realmente, así que trabajamos sin saber en realidad si íbamos a poder llegar a algún resultado que fuera positivo, ¿cierto? Pero bueno, al final pasó y creo que se pudo empujar un poco las propuestas que en ese momento se venían discutiendo. Gracias Claudia. Claudia, bueno, Sebastián aceptó inmediatamente con entusiasmo e intensidad participar en el grupo de los seis, inicial, desde afuera, y bueno, Sebastián, cuéntanos tu experiencia, yo recuerdo que al principio viviste algunas críticas y que en alguna parte dijiste que daba lo mismo que te invitara, que tú te sumabas a esto que era un tema país, y cuéntanos también un poco cómo se organizó el grupo, las comisiones, todo eso, cómo se fue articulando. Hola, sí, hola Leonidas, hola a todos. Bueno, la historia ya se ha dado un poco de vuelta y es obviamente como lo cuenta Andrea y Claudia. Yo la verdad es que en ese momento estaba muy pesimista sobre la situación del país, hoy día estoy más pesimista todavía después de haber pasado por un corto periodo de cierto optimismo y lo encontré que era, como dices tú, una obligación. Pero también la verdad, y va a sonar súper frívolo, pero es así. Además yo estaba muy aburrido. Me pareció que esto era una muy buena oportunidad para desaburrirse en una discusión. Ahora, ¿por qué funcionó esto? Funcionó esencialmente porque Andrea nos obligó a que funcionara. Era un grupo, los hombres del grupo nos conocíamos hace mucho tiempo y tenemos una relación bastante masculina, que significa mucho competir, si tú quieres. Mucha pose. En el fondo al final nos queremos mucho. Habíamos sido coautores en algún momento y con una tendencia, por tanto, a dilatar las cosas, a irnos por las tangentes. Y Andrea nos ponía orden lo cual con la sabiduría de Claudia Martínez y la visión un poquito diferente de Claudia Sanhuesa hizo que este asunto funcionara. Ahora, lo interesante yo creo, cuando tú hablas de los acuerdos leonidas y la importancia de los acuerdos, lo interesante es lo que pasó después. Porque como decía Claudia Sanhuesa, la idea era que no se supiera quiénes éramos o que se supiera pero no importaba. Y no había ninguna expectativa. Digamos, la presidenta del Colegio Médico dijo, bueno, hay unos tipos y unas señoras y unos señores trabajando en esto. Y salió en la segunda que es un diario bueno pero que no lee mucha gente. Pasó. Una vez que se supo y que salió la idea nuestra y que se ancló en esto de los 12 mil millones que la hacía muy fácil de digerir y de entender dentro de nuestra discusión que quizás después va a contar Andrea eso de los 12 mil millones fue bien importante. Una vez que eso sucede y aquí hay otra pequeña historia que la podemos ver después cuando hablamos nosotros con Piñera un subgrupo de nosotros una vez de los 12 mil millones el ministro de Hacienda nombra una comisión ampliada de 16 personas 10 adicionales de los cuales 9 eran de derecha economistas conservadores en lo fiscal en todo y uno no de derecha que era un representante del Partido Socialista el doctor Díaz y en no me acuerdo cuánto tiempo pero en 10 días convencimos a este grupo que era antagónico en principio a la noción de salir con todo los convencimos y fue los 16 prácticamente un ánimo un ánimo en lo principal Díaz quedó un poquito fuera en una o dos cosas fue muy interesante como proceso pero creo que no se puede reeditar y la idea que nuevamente nosotros u otros en esta coyuntura pueden hacerlo de nuevo yo creo que es una ilusión la situación en Chile me parece a mí que está extraordinariamente polarizada y está bien esto para los libros de historia pero yo no lo veo replicable desafortunadamente oye Sebastián y yendo una segunda pregunta y en la misma dirección con la que tú terminas sería si ustedes ven en las actuales circunstancias alguna posibilidad de avanzar en el acuerdo suscrito o ya creen que está sobrepasado eso yo creo que es un tema interesante de conversarlo esta vez partamos por Claudia enseguida le damos la palabra a Sebastián y terminamos con Andrea Claudia por favor a ver yo creo que el acuerdo todavía no está acabado o sea lo que se acordó fue este marco fiscal cierto pero pero eso todavía no se gasta y yo creo que lo que viene ahora que es el tema de la reactivación va a ser un tema de básicamente de de discusión ¿no? de cómo nos reactivamos y hay muchas ideas ahí interesantes en particular yo opino que es una oportunidad digamos para tratar de enfrentar las otras crisis que tenemos en curso cierto como la crisis climática y la crisis social y yo creo que eso está suficientemente abierto en el acuerdo como para que el gobierno también encontrara los mecanismos para proponer otras cosas digamos y en acuerdo con o sea por la institucionalidad política correspondiente ahora el país sigue viviendo el país sigue existiendo y sigue existiendo con todos sus problemas y sus desafíos así que uno no se puede controlar que otras cosas van a aparecer ¿sí? han aparecido otras cosas como el retiro del 10% además está la reforma de pensiones hay otras cosas que van a seguir pasando probablemente de forma paralela que claro pasan sobrepasan el acuerdo y eso ya son otras cosas diría yo son como totalmente aparte de esto cosas que no son previsibles en un comienzo y ahí bueno el gobierno yo creo que tiene que enfrentar esto estos otros desafíos desde otra perspectiva ¿no? y contenerse ¿cierto? a básicamente tratar de con estos recursos que tenemos afortunadamente como país controlar la pandemia ¿cierto? y reactivar la economía en condiciones también que enfrenten estos otros problemas ¿sí? gracias Claudia tú Sebastián que estás más pesimista y crees que ya el acuerdo es prácticamente historia y no se puede recuperar ni revitalizar y menos replicar ¿por qué crees que esto fue así? ¿cuáles son las razones? bueno no no es tanto que no se pueda terminar porque como dice Claudia hay un montón de aspectos del acuerdo que siguen avanzando su proceso legislativo y en su implementación y espero yo que eso se haga el tema de la replicación es pensar que un grupo de técnicos que por alguna razón porque son dirigidos por Andrea Repeto y porque es paritario van a poder ponerse de acuerdo en forma secuencial y ir ayudando a que haya acuerdo político yo creo que eso es muy complicado y la polarización la improvisación la falta de profundidad en la discusión política a mí me indica que eso es muy difícil ahora hay instancias donde se puede hacer algo por ejemplo o se puede intentar hacer algo la reforma de pensiones yo creo que es esencial buscar un un terreno común ese terreno común los técnicos pueden naturalmente ayudar porque es un tema técnicamente muy complicado el tema de las pensiones es acá en Estados Unidos se dice es el cuarto riel de la política y quien lo toca muere el tema de las pensiones y esta es en relación a las líneas de ferrocarril que hay un cuarto riel que es donde va la electricidad tú lo tocas mueres y no hay ningún político que lo quiera enfrentar y es técnicamente muy difícil y por tanto el concurso técnico es importante pero la polarización es ese feroz y el problema para ponerlo en términos difíciles pero realistas los economistas los técnicos estamos entrenados a hacer una cosa que es optimizar es decir buscar la mejor solución sujeto a que hay a ciertas restricciones y el problema que hemos visto en todas partes del mundo pero especialmente en Chile es que primero lo que se quiere optimizar va cambiando todo el tiempo por ejemplo el sistema de pensiones la idea era que fuera para otorgar buenas jubilaciones dignas y con las cuales pudiera vivir la gente ahora eso ha cambiado es eso más distribuir el ingreso se ha agregado o por lo menos eso está en discusión y las restricciones también van cambiando el otro día de este mismo grupo hablábamos de esto y alguien decía antes la restricción era no más AFP ahora de pronto hay una nueva restricción que empieza a subir que es ni un peso no perdón antes era ni un peso más a las AFP ahora es no más AFP es decir desarmarla entonces tenemos que todo va cambiando todo siendo muy difícil y yo creo que y para terminar tu pregunta cuál es la razón de esto es que se cometió un error garrafal en Chile en mi opinión cuando se cambió el sistema electoral y se salió del binominal y se pasó al proporcional cuando el sistema que debiera haberse adoptado en mi opinión era un sistema de un representante por cada distrito un representante como es Estados Unidos el Reino Unido y muchos países que son teniendo un sistema parlamentario son mucho más estabiles y la razón de eso es que si tienes un representante por cada distrito no puedes tener representantes que estén en los extremos y por tanto no hay una bancada parlamentaria extremista porque cada distrito tiene que a no ser que el distrito sea extremista entonces esta es una cuestión que los los descentistas políticos han trabajado sobre eso y si tú miras la composición de los alcaldes en Chile hay 145 de derecha y 141 de izquierda y 52 que son independientes y son populistas pero no son extremistas incluso los más extremistas son menos extremistas que los parlamentarios y lo que a mí me preocupa y termino con esto es que en esta discusión de la constitución a mí me parece que no hay nadie que esté hablando pasemos a un sistema de un representante por distrito se habla disminuyamos el número de parlamentarios podemos tener 80 diputados elegidos como se eligen ahora y va a ser peor que lo que tenemos en este momento no es el número es la manera como los elegimos y eso hay que darse cuenta y hay que entrarle si acaso queremos un país estable meterle mano gracias Sebastián bueno hay un problema de estabilidad política y ciertamente se refleja en lo que podríamos llamar que una crisis política y lo mayoritario evidentemente tendría a estabilizar pero volvamos ahora a nuestra pregunta Andrea ¿ves tú alguna posibilidad de que siga avanzando este acuerdo de que podamos lograr enrienarlo hay temas que están en el congreso ¿cómo lo ves tú? yo estoy con la Claudia y con Sebastián en esto hay que reconocer este es un acuerdo que se firmó a mediados de junio que requiere un conjunto de leyes y de decisiones administrativas que se están recién implementando el fondo COVID propiamente tal fue ingresado al congreso hace poquito la ley de protección del empleo la propuesta de extender los pagos a las personas eso no se ha no se ha aprobado todavía es un acuerdo que está siendo trabajado como yo leo el acuerdo es como si hubiese habido un trabajo prelegislativo que hemos estado haciendo muy poco en los últimos años los anuncios se hacen por la tele se le cuenta a la gente y al congreso qué es lo que se va a hacer sin haber tenido una conversación previa yo entiendo este acuerdo como una conversación previa hacia dónde vamos cuál es la emergencia cuándo son las necesidades y un acuerdo que también implicó bastante generosidad desde el congreso en general y desde la oposición en particular porque le da muchas posibilidades al gobierno para tener un fondo extra presupuestario para que no pase por la ley de presupuesto para que no haya discusiones aquí hubo harta generosidad de lado y lado quiero decir y en el fondo se valora poco y el acuerdo está trabajando están dando lo que pasa es que pasaron otras cosas al mismo tiempo el acuerdo no significa no se puede legislar en ninguna otra cosa el acuerdo no significa que la política deja de funcionar porque vinieron aquí los economistas y armaron algo puede que el acuerdo del 10% no le guste a muchos pero fue un acuerdo muy amplio más de dos tercios de ambas cámaras aprobaron eso eso es un acuerdo es un acuerdo con otras personas un acuerdo de otra cosa un acuerdo pero es un acuerdo también igual que el acuerdo de noviembre no todos suscribieron ese acuerdo pero es un gran acuerdo que nos ha permitido avanzar a poder pensar en que vamos a tener una nueva constitución yo a diferencia de Asken estoy razonablemente optimista con lo que va a pasar ahí creo que va a haber mucho interés que va a haber nuevas personas que van a querer participar independiente que van a querer participar en este proceso que van a traer ideas que van a traer ideas desde los territorios que van a traer ideas desde la organización en la sociedad civil que va a traer lo que vemos poco que yo creo que es lo que nos tiene pendiente que decía la Claudia recién que nos tiene pendiente con nuestros problemas sociales pregos que están pendientes que este va a ser un espacio no necesariamente va a ser fácil de seguro que esa discusión va a ser tensa de seguro que todos los que están ahí se van a sentir tironeados pero yo creo que es un espacio que vamos a poder utilizar para llegar a un nuevo acuerdo a un nuevo acuerdo marco mucho más grande que estos acuerdos al día a día que hemos estado llevando adelante o sea lo que quiero decir es que nuestro sistema político si ha sido capaz de llegar a un acuerdo en noviembre ahora en cosas que algunos no lo consideran un acuerdo porque es un acuerdo que no les gusta pero es un acuerdo igual y en lo que vienen adelante tenemos que empezar a preparar ese proceso faltan normas para legislar tenemos hasta el 25 de agosto no más para poder terminar de definir la regulación del pedicito del financiamiento ese tipo de cosas que son tan centrales y creo que sería una muy buena señal de parte del gobierno echar a andar eso porque es una demostración de que estamos todos en este gran acuerdo de que todos queremos que esto salga bien y que haya mucha participación y mucha representatividad gracias Andrea por esa dosis de razonable optimismo optimismo moderado la diferencia con Sebastián ahí sin lugar a duda y uno de los temas interesantes que sugirió Sebastián es esta diferencia que se ha producido no solo en Chile sino que en el mundo entre lo técnico y lo político entre los economistas que es una tendencia que se ha estado dando a nivel mundial que es muy interesante y bueno tocando ese tema yo creo que sería interesante hablar precisamente por eso mismo del tema pensiones qué es lo que opinan ustedes cuáles son los desafíos del sistema de pensiones en Chile después de lo que sucedió con el 10% cuáles son las soluciones que ustedes ven para mejorar nuestro sistema de pensiones así que me encantaría conocer la opinión de cada uno de ustedes y partamos ahora en el orden inverso con Sebastián que ha tenido una serie de ideas al respecto y conoce la experiencia comparada en lo que ha sucedido en pensiones Sebastián por favor Sí, bueno yo creo que el tema de las pensiones naturalmente es el tema central y si se lograra un acuerdo podríamos tener o yo tendría más optimismo ahí creo yo se ha demonizado en mi opinión excesivamente el sistema actual y al mismo tiempo del otro lado y esta es la polarización los que apoyan el sistema de capitalización no han querido con suficiente fuerza entender que hay que hacer lo que dijo el presidente Piñera pero que de repente hay gente que duda cirugía mayor voy a decir algo ahora que es me va a resultar bullying masivo pero no me importa yo creo que las AFP han hecho su trabajo muy bien y lo voy a repetir las AFP han hecho su trabajo muy bien lo que se les pidió lo hicieron y lo hacen muy bien el problema es que se les pidió poco y lo que se les pidió no fue suficiente el sistema estuvo mal y cuando y el problema que tuvieron las AFP es que cuando se trató de cambiar el sistema cuando tardíamente nos dimos cuenta que el sistema no estaba funcionando en la Comisión Bravo fue la última intención el último intento grande y Claudia Sangüesa fue miembro de esa comisión las AFP se resistieron a muchos de los cambios propuestos yo releí el informe de la Comisión Bravo ayer noche había 58 propuestas de las cuales una cantidad enorme son completamente razonables y hoy día me imagino las AFP dicen ojalá las hubiéramos hecho y no existiera esta presión que hay ahora por los cambios que vienen el sistema político le falló a las pensiones le falló en el sentido que no hubo una reacción a tiempo de aumentar la tasa de contribución 10% en comparación con un promedio de los países a los cuales nos comparamos de 20% 19,5% y el tema de las lagunas ahora creo yo que el gran problema Leonidas es que hay que aumentar las pensiones ahora y no esperar en régimen yo hice un trabajo de evaluar el estudio de la Comisión Bravo a petición de la asociación de AFP y cuando terminé me acuerdo que le dije a mi mamá le dije mira esto lo que están proponiendo van a subir las pensiones en 40% porque va a subir la contribución de 10 a 14 40% entonces me dice ah que bueno me haría tan bien esa platita me dijo mi mamá ¿cuándo? entonces ahí yo le cambié de tema pero no mi mamá insistió ¿cuándo? yo le dije bueno en régimen en régimen va a ser 40% más y me dijo bueno ¿y en régimen cuándo es? ¿me alcanza para el próximo año? me dijo no le dije 40 años más eso es en régimen y no te voy a decir lo que me dijo pero se enojó mucho me dijo nos están tomando el pelo el tema es cómo hacer el cambio ahora y eso es lo que hay que discutir y está el proyecto que está en el Senado es muy interesante muy completo pero para mí para mi gusto muy complejo muy complicado yo propongo o propondría creo que no sé si políticamente es posible simplificar 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 y en el proceso de simplificar el modelo que a mí más me gusta es el de Australia que es una pirámide donde hay una base que es una pensión casi universal y si vamos a Nueva Zelanda pasando el mar está es universal todos lo mismo altamente redistributiva por tanto porque es pareja para todos y encima de eso un pilar contributivo obligatorio que es lo que ya tenemos que se mantiene y encima de eso con muchas facilidades un pilar contributivo voluntario que en Nueva Zelanda se llama el Kiwi Saver y que es el super anualización en Australia en la parte voluntaria y yo haría ese sistema con el 6% ayudando a poner en la base más o menos los dos puntos para poner en el contributivo y yo agregaría una cosa más y con esto termino yo permitiría a las personas que tienen menos de una cierta cantidad de años de contribución elegir si quieren retirar todo su dinero o si quieren tener una pensión y cuántos años yo lo pondría en 10 años ¿por qué 10? porque es un número redondo un número fácil en un número que la gente se acuerda y yo creo que si uno tiene una persona tiene 9 años y prefiere llevarse el dinero y quedarse solo con la pensión básica porque en este sistema tipo australiano puede hacerlo y si quiere dejarlo para que se transforme en una anualidad también puede hacerlo y de ahí para adelante es obligación tomar una anualidad por tanto me parece simplificar y entender que el cambio hay que hacerlo ahora y entender que las AFP dentro de lo que se les pidió hicieron un muy buen trabajo se les pidió poco y cuando hubo que cambiarlo hubo mucha resistencia y eso fue un error pero han hecho un buen trabajo gracias Sebastián Andrea ¿qué opinas tú? ¿qué propones para la atención en lo que está ahora en el Congreso y lo que ha planteado Sebastián? ¿cuál es tu idea? Sí bueno yo creo también igual que Sebastián que esto es urgente que el sistema político ha rastrado los pies en este tema y se ha dilatado una problemática que es muy sentida por la población y con justa razón si uno mira las distintas evaluaciones que existen en nuestro sistema de pensiones hay que mejorar las pensiones futuras sin duda y para eso tenemos que elevar la tasa de cotización no hay ninguna duda al respecto pero hay que elevar las pensiones actuales de la mamá de Sebastián hay que elevar las pensiones de quienes están cerca de jubilarse porque esa alza en la cotización no les va a llegar a ellos en el régimen ellos ya no están acá ya no se beneficiaron lo que decía Sebastián recién y eso hay que hacerlo de manera fiscalmente sustentable tenemos que ser capaces de financiar eso de manera persistente después está el tema de la legitimidad ¿qué vamos a hacer con las AFP? no con el ahorro individual que era el punto también que hacía Sebastián sino que con estas empresas que son las que es encargada justamente de manejar los fondos y hay que darle un rol más grande al Estado hay que dar un rol más grande en la solidaridad yo quiero recordar aquí que en enero recién pasado se llegó a un acuerdo preliminar se elevaron las pensiones solidarias hay un plan de cómo se van a ir elevando las pensiones solidarias de aquí a enero del 2022 se partió con las personas de mayor edad si no me equivoco sobre los 80 años y ese aumento va a ir gradualmente entrando las personas que tienen 65 años o más eso ayuda bastante hay hartos recursos adicionales a las personas que tienen pensiones más bajas en monto en la plata que tienen las personas que pasaban de una pensión de 120 mil pesos a una pensión de 210 mil pesos gracias al pilar solidario sin embargo hay otro grupo que está rezagado y que nos cuesta entender y eso es la otra problemática que hay acá que las tasas de reemplazo son bajas la pensión no en el monto necesariamente pero sí como porcentaje de los ingresos que tú tenías antes de jubilarte el grupo más afectado son las mujeres del cuarto quintil que incluyendo el pilar solidario tiene una tasa de reemplazo del 25% es una mujer que gana 800 mil pesos tiene una pensión de 200 mil y eso es un problema muy grande porque eso es una caída muy fuerte en el estándar de vida nos está ayudando en el fondo a que las personas puedan mantener esa capacidad de financiar su estándar de vida una vez jubilado y ese es el grupo clave y esa es una de las partes de la discusión que estamos teniendo hoy día cómo llegamos recursos a esa mujer que si le damos un poquito más de pilar solidario no se le va a notar de 200 mil pesos a 250 mil pesos ok le subió su tasa de reemplazo pero no de una manera significativa de modo que pueda mantener su estándar de vida y hacer eso con recursos fiscales como se hace con el pilar solidario es muy caro no podemos hacer eso porque si llegamos a ella tenemos que darle todos los anteriores y esta idea de utilizar de crear fondos colectivos de buscar mecanismos que sean razonables de distribución de recursos dentro de una generación a través de generaciones es una manera muy pragmática de hacerse cargo de eso y la discusión ha avanzado en esa dirección partimos la propuesta que hizo el gobierno Bachelet tenía 5 puntos adicionales de cotización 13 iban a cuenta individual 12 iban a este fondo hoy día estamos en un proyecto de ley que son 6 puntos de los cuales se van 3 y 3 y probablemente vayamos a avanzar más que eso pero a mí lo que me ha pasado es que había una mejor comprensión de los distintos problemas que hay en el sistema de pensiones no es solamente la pensión solidaria que es baja en monto porque esas personas las personas del primer quintil tienen una tasa de reemplazo de más del 100% esa pensión bajita es más grande que lo que tenían como recursos previos en sus ingresos que también es una problemática de las personas que viven en situación de pobreza y que se las arreglan viviendo con pocos recursos pero ahí está otra problemática que es la problemática verdadera clase media que hay que tenderla de otra forma y a mí me parece que este movimiento hacia la idea de fondos colectivos en que nos aseguremos mutuamente dando un mayor rol de Estado con mayor solidaridad con mayor seguridad mutua que ese es el concepto de seguridad social y pragmático porque no hay recursos fiscales para hacer esto puede ser un avance espero que logremos un acuerdo razonable sería bonito que en enero estuviésemos pagando mejores pensiones gracias Andrea Claudia ¿qué piensas tú del tema de las pensiones y lo que se está viendo hoy? si antes si me disculpas quería referirme igual el tema este que preguntabas tú respecto a la replicabilidad ¿cierto? de esta experiencia y yo creo que claro cuando uno yo misma hace poco tiempo atrás y muchas personas ¿cierto? hacíamos el diagnóstico de los acuerdos que se habían llevado a cabo antes el problema con esos acuerdos es que un poco terminaron sustituyendo la discusión política básicamente y eso prestigió mucho esos acuerdos entre los técnicos en cambio esta experiencia nace de una demanda de una dirigente social que convoca un grupo transversal para resolverle un problema social entonces creo que es importante identificar eso porque básicamente por una parte los dirigentes sociales ¿cierto? tienen también un espacio de convocatoria muy importante y por otra parte hay que aprender de lo vivido y no intentar reemplazar la discusión política con una discusión técnica ¿sí? nosotros los expertos entre comillas tenemos que tratar de colaborar pero no reemplazando esa discusión y en el tema de pensiones a ver yo creo que uno de los problemas más importantes día tiene que ver con la urgencia ¿ya? y eso no se soluciona con ahorro básicamente porque el ahorro que podamos aumentar hoy día va a tener como como decía Sebastián ¿cierto? la mamá no le va a aumentar la pensión hoy día va a aumentar en 30 40 años y eso hace que en el fondo uno tenga que buscar soluciones como urgentes hoy día la cotización en Chile es 10% en el sistema uruguayo si tú sumas la cotización del empleador y de los trabajadores es 22,5% esa es la cotización del sistema uruguayo donde 7,5% es del empleador que se va a un fondo solidario al seguro social y 15% es del trabajador donde la mitad además de esa contribución se va al seguro social y la mitad se va a un sistema de ahorro individual también por lo menos de los trabajadores de altos ingresos entonces independiente de cómo se distribuyan los recursos necesitamos aumentar la cotización y necesitamos no aumentarla en 40 años más esos recursos ni hoy día por lo tanto eso hace que ni siquiera sea viable hoy día un sistema de ahorro colectivo que a mí me gustaría más porque implica mayor solidaridad necesitamos un grado de transferencia intergeneracional y obviamente que en el en el largo plazo cierto está el problema de envejecimiento de la población y por lo tanto esa contribución tiene que transitar hacia ser ahorro colectivo también para que sea estable o sostenible en el largo plazo ahora desde mi punto de vista el sistema de capitalización individual genera un montón de injusticias en la vejez porque las personas no deciden muchas de las cosas que les pasa en la vida durante la vida activa son cosas completamente de contexto la crisis que estamos viviendo hoy día por ejemplo va a aumentar el desempleo muchísimo las lagunas y algo que el individuo no eligió tener ni vivir también la cultura las mujeres muchas no trabajaron en su vida activa pero no trabajaron remuneradamente pero sí criaron a toda una generación cierto y tampoco eso le es reconocido y así muchas de las cosas que pasan los individuos y el sistema de capitalización individual pesa finalmente en sus pensiones en la vejez solamente el individuo no hay no hay solidaridad en el sistema la idea de un sistema de seguridad social para mí es justamente considerar que el contexto importa y por lo tanto cuando hablamos de redistribuir en la vejez significa también reconocer que independiente en gran parte independiente del contexto que hayas vivido y lo que te haya tocado vivir necesitas una calidad de vida en la vejez con pensiones que sean suficientes que logren suavizar el consumo que disminuyen la vulnerabilidad cierto y eso no se logra con un puro sistema de capitalización individual eso se logra con un sistema donde se puedan hacer subsidios cruzados independiente de nuevo si las fuentes son de solidaridad intergeneracional o intrageneracional si tiene que haber un grado de redistribución importante y ahí me pongo como en la parte de la escalera de la seguridad social de la OIT yo estoy de acuerdo con Sebastián que tiene que haber un piso universal financiado con gasto público importante y en eso nosotros tenemos el instrumento que es el sistema de pensiones solidarias pero se puede ampliar la cobertura de eso y eso mejoraría muchísimo las pensiones hoy día solo estamos gastando en ese pilar 0,9% del PIB y eso llega a 1.200.000 personas si mal no me acuerdo ¿cierto? 600.000 personas que están recibiendo la PBS o 800.000 por ahí y otras 600.000 que están recibiendo la PBS y entonces tenemos un espacio para crecer en este pilar y con la contribución adicional que tenemos que aumentar tenemos que llegar a los niveles internacionales de contribución tenemos que ocuparla para aumentar las pensiones hoy día ojalá con mayor solidaridad de la que existe en el actual sistema y por último no hay que desconocer que tenemos un problema más grande que es como un problema de economía política diría ¿cierto? Los trabajadores hoy día con sus cotizaciones tienen aproximadamente un stock de capital ahorrado por decirlo así de casi 80% del PIB lo que es muchísimo si uno dijera si se pudiera de alguna forma invertir esos recursos para que los mismos ciudadanos sientan que esa inversión les beneficia sería muy importante otros países tienen reglas de inversión que logran reflejar básicamente que hay un bienestar asociado a esas inversiones en empresas por ejemplo que respetan las normativas medioambientales en empresas que generan infraestructura pública que es beneficiosa para los mismos trabajadores en empresas que favorecen por ejemplo los mecanismos de negociación colectiva entonces hay un montón de instrumentos que se pueden utilizar para que los trabajadores sientan efectivamente que lo que ahorra y entregan al sistema económico también les beneficia de alguna forma y creo que también eso se puede avanzar gracias Claudia bueno ahora nos quedan unos minutos para abrir las preguntas a quienes han estado participando de esta conversación así que voy a dejar a Bernadita el solar que va a recoger algunas preguntas Bernadita micrófono micrófono Bernadita ahí muchas gracias Leonidas hay hay varias preguntas algunas más específicas respecto al tema de las pensiones hay una pregunta general que le pregunta a la señora la señora Ana Richter si que tiene que ver con lo que dijo en alguna medida Sebastián porque pregunta si tiene en su opinión algún defecto económico las AFP o se convirtieron en chivo expiatorio o si cree que un sistema de reparto sería más adecuado para el Chile y por qué esa es una de las preguntas después hay una persona que pregunta Cecilia Cifuentes también en el tema de las pensiones pregunta respecto a qué opinan de que las parejas legalmente constituidas coticen a un fondo común mientras exista esa unión legal y finalmente algo que también tiene que ver con el retiro del 10% a la AFP que es una pregunta más política porque el señor pregunta si ha quedado claro que el mundo político expresa la opinión y recomendación de los técnicos cómo se pueden hacer políticas serias en ese ambiente después hay una pregunta sobre el crecimiento pero si quieren partimos con estas Sebastián Claudia bueno yo creo que no sé qué otras preguntas hay pero este énfasis en lo de las pensiones refleja lo que yo decía al principio que este es el tema del momento voy a contestar un poco las preguntas pero voy a aprovechar de hacer un pequeño comentario con lo que dijo Claudia Sanhuesa que creo que fue muy elocuente varias cositas la primera es que dijo Claudia tenemos un millón doscientos o un millón trescientos de personas que están recibiendo la petición solidaria los números son correctos pero lo que si hay que realzar es que es de un total de un millón cuatrocientos ochenta es decir es muy masivo en este momento las pensiones pagadas es un millón y medio de personas si uno excluye el sistema antiguo de la IPS es decir ya estamos ahora falta una de las no sé si falta pero una de las grandes o más importantes propuestas de la comisión Bravo que obtuvo el máximo de apoyo creo que dieciocho de los de los veinte expertos veintitantos expertos fue a ampliar hasta el ochenta por ciento esas pensiones ahora el tema que también está presente en todo lo que se habla de las pensiones de la redistribución durante la vejez es obviamente que no se puede dejar a los ancianos abandonados pero la pregunta en economía una vez que estamos nuevamente hablando de lo técnico y lo político en lo técnico es cuál es la mejor manera de hacer cada cosa y cada objetivo tiene que tener un instrumento asociado a sí mismo y no un instrumento cualquiera sino que ojalá el instrumento más eficiente y en ese sentido políticas de redistribución es una pregunta que es lo que yo hablaba al principio es la mejor manera de hacerlo a través del sistema de pensiones políticas de medio ambiente yo creo que las políticas de medio ambiente son esenciales pero hay mecanismos diferentes a hacerlo esa es una discusión diferente leonidas que por ejemplo hoy día salió la discusión en el mundo si los bancos centrales debían hacer política monetaria pensando en el medio ambiente y ha sido aprobado por bancos centrales importantes incluyendo el banco central europeo entonces no habrá esa es parte de la discusión de la discusión técnica ahora yo creo que las AFP tienen mala fama que adquirieron mala fama y es lo que hablaba Andrea y Claudia el sistema el problema de economía política que se va a hacer y es desafortunadamente estamos en esta situación y yo no sé cómo se puede salir de eso y creo que una manera de hacerlo razonable es lo que ya se propuso lo propuso el gobierno entiendo que es abrir el universo de quienes pueden administrar estos fondos a otro tipo de instituciones incluyendo instituciones sin fines de lucro y eso creo yo que al abrir la competencia y abrir el abanico y permitirle a estas otras instituciones participar el estigma asociado con las con las AFP va a empezar a reducirse y lo más probable es que mi predicción es que en 5 años va a haber estas las AFP que tenemos hoy día pero no se van a llamar AFP Habitat sino que va a llamar otra cosa jubilaciones Habitat o incluso de otra manera la misma estructura corporativa y va a tener otros competidores que van a estar a su lado el tema esto sí es interesante de las parejas si pueden contribuir en forma conjunta yo creo que no pero sí es una cosa personal y yo me remonto a Virginia Woolf cuando dijo necesito un cuarto propio y yo tengo hijas y lo primero que les dije cuando cumplieron 10 años necesitas un ingreso propio y un ingreso que se 14 millones 7 millones en la realidad del Chile de hoy de los jubilados de hoy o por jubilarse casi toda esa gente serían mujeres y es lo que decía Andrea repito que son esas mujeres de clase media que tienen una tasa de reemplazo bajísima y estaría y preferirían llevarse yo creo el darle la opción y muchas preferirían llevarse el capital y muchas tienen otras fuentes de ingresos porque siguen en un vínculo matrimonial o de pareja y la familia las ayuda y creo yo que por ahí ese es un tema ya de economía del comportamiento tiene mucha psicología y complicada pero yo insisto las mujeres necesitan cuarto propio trabajo propio educación propia y ingreso propio e igualitario gracias Sebastián sigamos con Andrea superinteresantes todas las preguntas bien provocativas respecto de lo primero de si las FP son tío expiatorio yo creo que hay que separar varias cosas uno algo que decía la Claudia hace un rato una cosa es la cuenta individual la cuenta individual tiene muchos problemas significa que tú tienes que asumir todo por sí sola asumes todo el riesgo el riesgo financiero el riesgo de laguna el riesgo de longevidad hay un sistema que tiene como pilar principal una cuenta de ahorro individual es de por sí problemática no es seguridad social no está dando garantías suficientes no está agrupando riesgos etcétera un segundo punto es quien administra eso y es la manera y yo tengo críticas sobre la manera que hemos organizado el mercado de las AFPs creo que es un mercado que es naturalmente no competitivo y que desde el inicio la presión regulatoria ha sido súper grande prohibiendo los vendedores quizá cuántas cosas que se han hecho durante los últimos 30 años porque el costo de vendedores el costo de marketing es un costo importante dentro del sistema de AFP que no agrega mucho porque la AFP cotizar es obligatorio porque las AFP tienen un marco regulatorio que no es muy distinto entonces tenemos un sistema que es caro puede ser más barato que tener un fondo moto en el mercado pero tiene costos que son completamente innecesarios entonces yo rescato lo que decía Sebastián y le pongo un poquito más de color un ente central que fuera capaz de juntar todas las cotizaciones llevar los registros y que la administración de los fondos sea competitiva pero no que la tarea sea replicada en muchos entes pequeños que en principio compiten pero hay que meterle competencia afuera que fue lo que hicieron las licitaciones en el año 2008 respecto del punto del fondo común solo recordarle a quien hizo la pregunta que desde la reforma del 2008 en el divorcio un juez puede decidir repartir los fondos los fondos pueden ser divididos de cierta manera entre la pareja reconociendo que hay alguien que se quedó en la casa y que no está trabajando y no pudo cotizar a cambio de otra persona y hubo una cierta protección también en general por supuesto de las mujeres en la reforma del 2008 y después si el 10% un desprecio creo que esa era la palabra que utilizaba la persona que hizo la pregunta hacia los técnicos ahí sin ninguna duda que había un cierto crecimiento del divorcio de la técnica con los demás y hubo un llamado grande había distintas opiniones respecto del 10% del mundo técnico pero había bastante cuerdón completo de por ejemplo de que esto fuera debiese ser estos retiros debiesen ser con impuestos yo creo que en respuesta a eso hay que reconocer más que un desprecio hay que reconocer que los técnicos también tenemos visión limitada de la realidad que cuando Sebastián hace un rato decía que nosotros estábamos entrenados para optimizar con restricciones hay ciertas restricciones que nosotros muchas veces no alcanzamos a ver no están en nuestros modelos la justicia no está en nuestros modelos hay cosas que nosotros no vemos y por lo tanto los técnicos le hacen economistas solos naturalmente tienen una problemática y a la persona que hizo la pregunta déjeme dar un ejemplo los 30 pesos del Transantiago una comisión técnica de expertos que son remunerados todos los meses por decidir qué pasa con el costo del Transantiago y miran una fórmula dijeron 30 pesos la depres la tomó si una persona gana el salario mínimo y se sube el metro y se sube el metro en Santiago y de vuelta una vez todos los días se gasta cerca del 15% de su salario en movilización los 30 pesos eran importantes pero no estoy muy segura que los técnicos que están mirando esta fórmula tienen eso a la vista entonces el punto no es un punto de desprecio de los técnicos yo creo que es un punto sobre sobre cuán incompleto es solo escuchar a los técnicos Muchas gracias Andrea para finalizar la ronda de preguntas Claudia Sí Sí bueno Andrea respondió muy bien lo de las parejas casadas y si ahorran un fondo común creo que eso está de alguna manera resuelto cuando hay esta posibilidad de repartir los fondos de capitalización pero además yo creo que aquí hay una pregunta detrás de género de que hay género y yo creo que les falta una de las cosas por las cuales a mí me gusta hablar de seguridad social es que justamente se valore de alguna manera el trabajo que está invisibilizado en este momento que es el trabajo de cuidado de niños cuidado de enfermos que usualmente recae en la mujer pero no necesariamente tiene que recaer en ellas y por eso hablo de independiente de si es de hombre o mujer que se reconozca básicamente y Suecia tiene una cosa importante en su sistema de cuentas nacionales que reconoce efectivamente las cotizaciones con subsidios cruzados del sistema en periodos de inactividad por cuidado por cuidado tanto para hombres como para mujeres después respecto al tema del 10% y el desprecio de los técnicos creo que creo que no creo que esta vez más bien fue un tema de urgencias y había muchos técnicos que además que plantearon esto también y entonces básicamente se enredó bastante la conversación porque en otros países que tienen sistema de capitalización individual como Australia dieron acceso a quienes tenían problemas muy temprano entonces creo que más bien tiene que ver con la pandemia y la emergencia y yo creo que como dije antes los técnicos no tienen que intentar reemplazar la discusión política ¿cierto? sino que acompañarla después respecto a la FP yo creo que no son un chivo expiratorio cuando básicamente a nosotros nos falta seguridad social en el sistema entonces hace no muchas semanas atrás una persona de derecha creo que Pablo Ortuzar fue que estaba reflexionando acerca de cómo las FP no habían cumplido con su rol de seguridad social pero claro no se le puede pedir a instituciones que están maximizando las rentabilidades de activos financieros preocuparse de eso lo que falta en el país es justamente una institucionalidad pública autónoma del estado seria ¿cierto? como existe en otros países del mundo que hacen estudios que administran las pensiones que puedan cumplir ese rol y no las FP las administradoras de fondos de pensiones que existen en todos los países ¿cierto? en todos los países hay gente que ahorra para las pensiones están en otra parte no están en los institutos de seguridad social y eso yo creo que por eso el foco se ha centrado ahí por más bien la ausencia de seguridad social en el país creo que si hace falta institucionalidad pública eso es la gran deuda que tenemos que sea líder del sistema de pensiones y cuando y cuando hablo de seguridad social y ahí para responder a la última pregunta uno no habla necesariamente de reparto reparto usualmente se refiere a que a esta solidaridad intergeneracional ¿cierto? que los activos financian a los pasivos pero en un país que ya tiene un montón de ahorro hecho ¿cierto? uno no necesita tener un sistema solidario basado puramente en la solidaridad intergeneracional en el reparto ¿sí? además por el tema del envejecimiento de la población ¿cierto? necesitas combinar las fuentes para mí los usos sí tienen que ser con alta solidaridad ¿cierto? y corregir todas las deficiencias que tienen que ver con premiar solo el esfuerzo individual pero las fuentes para esos recursos pueden provenir tanto de ahorro como de de transferencias intergeneracionales en el caso de Chile como ya dije como que no es suficiente el ahorro aumentarlo en el ahorro porque eso se va a ver reflejado mucho tiempo después entonces por eso la necesidad del reparto del día ¿sí? no sé así que no sé si respondí pero esta era mi opinión gracias gracias Claudia respondiste perfectamente bueno solo resta agradecerle a nuestros invitados y invitados Andrea muchas gracias Claudia y Sebastián por acompañarnos en esta conversación a Bernadita del Solar por las preguntas a quienes nos acompañaron en la conversación y a MOL TV por esta interesantísima hora de conversación con tres destacadísimas y nuestro destacado economista así que muchas gracias y buenas tardes gracias 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 Gracias.